Este gol, expresa la superación del Prodigio Puede ser nocauteado, ahora sí, ahora ya fue de lobby Ya fue de base A la derecha, a la izquierda, la verdad, la trocación Que el equipo está haciendo, es contra el equipo de la BD y también a Loops Ahora es como es que viene el trap Palazzo para cima de él, a la derecha Ya desceo las escalas con todo Pedrinho, va siendo nocauteado En este exacto momento, va dando aquel reload Parece que NNVT también tiene problemas Con el record de la ADP Porque lo vi sentado ahí tirando Por un rato, tratando de rematar Es que no es fácil Mira mafioso, mafioso Oye, prefiere agarrar un M4 con una de punto Que una de P con una por cuatro Bebeka Dudu Oh, que clase de granada NNVT, papá No se la estaba esperando La están ruchando La están ruchando creyendo que está ahí arriba De ahí le van a entrar, se va Se van porque se van Uh, oh Ah, él tuvo que esperar que le entren Él tuvo que esperar que le entren Mejor Ya quedan cuatro equipos Así de rápido Y bueno, A7 Yo creo que va a ganar esta Si no es que los chicos de GZM le agarran la espalda Ahora, estoy viendo que eso es lo que están pensando Vamos a lanzarle ahí a mafioso Exactamente ¡Vale a Cajillo! ¡Vale a un hombre! Va a ser en un local De ese exacto momento Aquí yo voy a pasar Y intento sobrevivir En ese exacto momento Tenemos un Senabe Va a hacer el smoke en todo que canto En la esquina de la derecha Todo donde tiene smoke Todo donde puede hacer smoke Él va intentando Pocas veces que yo veo a loco A Cajillo en las cuatro patas ¿Eh? Porque desde que lo tumban Lo quieren rematar de una vez Ay, Dudo Ay, Dudo Dudo es el único que sabe que está en peligro Dudo es el único que sabe que está en peligro Y esa granada lo único que lo puede salvar Y va bien la granada Uh, no logra tumbarlo No logra tumbarlo ¿Mafioso lo limanó a todos? ¿O no? Cajillo con una granada de fuego Con una molota So, A7 Nada más él queda toico, ¿eh? Ya perdieron Los chicos de Lux So, que A7 viene ganando esta partida Esto es el Super League Para los que se preguntan Y si la quieren ver La transmiten en YouTube Búsquenlo así mismo Como Super League Pogimóvil Yis A7 gana la Tercera partida de la tarde Muchachos Con 4, 10 De 13 kilos Nada más, nada más Yis Es difícil tener un campeonato Es difícil tener un campeonato Es que ya fáciles no tenham Tercera partida de la tarde